bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia, les saluda el pastor Juan José Zelaya, Dios bendiga a todos los estudiantes que en esta hora se han conectado para poder recibir la lección número siete de la segunda carta del apóstol Pedro, en donde tenemos el tema, la importancia de recordar por el peligro de olvidar. Un privilegio, les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República del Salvador, en una ciudad de Chinameca, en el departamento de San Miguel, en el oriente del Salvador. Vamos a orar al señor para que él nos dirija y nos guíe en esta preciosa lección que vamos a ver en esta noche. Padre celestial, gracias te damos esta noche por darnos el privilegio de poder iniciar nuestra clase virtual de este día, es un privilegio para mí poderme reunir con mis hermanos en la fe y poder compartir esta verdad de la palabra. Te pido que nos ilumines, que nos guíes, que nos des la fuerza necesaria para poder señor recibir la bendición de el entendimiento de tu santa palabra. Gracias en esta noche, en Cristo Jesús te lo pido, amén y amén. Muy bien hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta de segunda de segunda de Pedro, ¿verdad? Acuérdense que hemos estado viendo el énfasis del ministerio de Pedro, ¿verdad? Y el énfasis del ministerio de Pedro en esta carta es recordar, ¿verdad? Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. Pedro nos está exhortando que recordemos la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar, o en otras palabras, Pedro quiere que nosotros, hermanos, recordemos algunas cosas que él puntualmente nos va explicando en esta carta. Vamos a ver la primera. Dios quiere que recuerdes al salvador en el que has confiado. Vez tras vez, hermanos, en las escrituras, ustedes van a encontrar, hermanos, van a encontrar que Pedro nos recuerda a nuestro salvador. Vez tras vez. Número dos, Dios quiere recordarte tus bendiciones espirituales por su gracia. Acuérdese que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para la vida cristiana, para vivir la piedad, para vivir la vida de piedad. Hermanos, Dios ha provisto todo, ¿verdad? Sus recursos, todo a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. El que no la quiere vivir es porque no quieren. Número tres, Dios quiere que recuerdes el crecimiento espiritual que puedes disfrutar. Hemos estado hablando, hermanos, del crecimiento espiritual, y acordémonos que hemos hablado de añadir a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio. Y ahí va Pedro, hermanos, diciendo lo que tenemos que agregar para poder crecer. Cuatro, Dios quiere que recuerdes la severa carnalidad que puedes experimentar. Verso nueve. Hermanos, lamentablemente, muchos creyentes, hermanos, están viviendo en la carnalidad, ¿verdad? Así es que es lamentable, hermanos, ver a los creyentes fracasados. Número cinco, Dios quiere que recuerdes la firmeza y la recompensa futura que puedes poseer, ¿verdad? Hemos dicho, hermanos, que la salvación, oiga bien, la salvación, hermanos, es un regalo, ¿verdad? Pero las recompensas hay que ganarlas. Necesitamos de estar firmes en la fe para ser recompensados. Necesitamos ser fieles al Señor para ser recompensados. Muy bien. Y número seis, hoy esta tarde, Dios quiere que recuerdes las escrituras en las que puedes depender. Vamos a leer primera de Pedro uno dieciséis al veintiuno. Hermana Sonia, puede leerlo aquí en la pantalla, por favor. Amén, hermano. Dice segunda de Pedro uno dieciséis al veintiuno. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Siga. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, hermanos, sabía que iba a morir pronto y por lo tanto él estaba recordando a estos creyentes estas verdades importantes. Una de las cosas que él quería que ellos recordaran es que lo que ellos habían creído, muy bien hermano, estaba basado en las escrituras y las escrituras son confiables. Oyeron? Son confiables. Vamos a verlo. Letra A. Tú puedes depender de las escrituras del Nuevo Testamento por la certeza del mensaje apostólico que usted ve, hermanos, en el versículo dieciséis, dice la Biblia y hemos, esa palabra hemos, en el versículo de dieciséis, es una referencia a los apóstoles. Escucharon? Recordemos que él es un apóstol. Pedro es un apóstol que Dios usó para escribir parte del Nuevo Testamento, que Dios usó para predicar el mensaje del Evangelio. Fueron los apóstoles y voy a agregar algo más, hermano, o alguien asociado a los apóstoles. Me entiendo? Ya le voy a explicar esto. Dos, el ataque sobre el mensaje apostólico del Nuevo Testamento fue porque ellos habían seguido fábulas astutamente ideadas. Miren, hermano, a mí me agrada lo que dice Pedro acá. Quiero que lo veamos para que usted tenga la Biblia y para que vea que lo que le voy le voy diciendo es cierto. Y como dice el versículo dieciséis. De primera Pedro, de segunda Pedro uno dieciséis. Porque no os hemos, miren, aquí están los apóstoles o un asociado, le dije yo, verdad? Vaya, y lo siguiente dice, porque no, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, verdad? Así dice aquí. Ellos no habían seguido fábulas y de inventadas y de hadas. No, hermano, verdad? Quienes en realidad eran culpables de esto? De las fábulas, porque la gente mejor cree fábulas, hermano, cree cosas que dice que vio en la noche, dice que anoche me habló el Señor y que anoche me sucedió esto. No, hermano, no seguimos fábulas, ya. Quienes idearon esto? Quienes en realidad eran culpables de esto? Miren, los falsos maestros. Ponga ahí al margen segunda de Pedro dos, uno al tres, ya lo vamos a tocar. Y segunda Pedro dos dieciocho lo vamos a tocar. O sea que estas personas, los falsos maestros, engañaban a muchos con sus fábulas. Pero hay algo más. Los que enseñan, los que enseñamos a la doctrina. Los que enseñamos un evangelio claro. Bíblico. Hermanos, vamos a enfrentar oposición. Persecución. Escucharon? A mí me ha pasado eso. Cuando yo estoy enseñando las escrituras, hermano, versículo por versículo. Yo estoy enseñando el evangelio de Juan a la iglesia y vamos por el capítulo quince. Hermanos, el domingo fui claro hablar del capítulo quince del evangelio de Juan. Pero a la gente no le gusta que uno, hermano, a mucha gente no le gusta eso, le gusta mejor la emoción, el grito, la saltarina. Hermanos, no, 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 no les estamos enseñando fabulado. No, hermano. Bien. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Eso es lo que les estamos enseñando nosotros, la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron? Bueno, los apóstoles, sus asociados, o, y voy a agregar algo más a lo que ha dicho, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Miren los que escribieron, hermanos, el Nuevo Testamento. Cada escritor del Nuevo Testamento, hermanos, fue un apóstol, o un asociado a un apóstol. Por ejemplo, Mateo fue apóstol, ¿verdad? ¿Me entienden? Mateo fue apóstol, hermano. Bien. Ustedes me dirán, sí, hermano, fue apóstol. ¿Escribió la Biblia, una parte de la Biblia de Mateo? Sí, escribió. Primera y segundas de Pedro. Bien. Pensemos ahora, ¿quién fue su asociado? ¿Alguien sabe quién fue su asociado? Como quien dice su discípulo, pues. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, hermano? ¿Quién fue su asociado? El asociado de Pedro. Si yo les preguntara, ¿Quién fue el asociado de Pablo? ¿Qué me dijeran ustedes? ¿Alguien me quiere decir, por favor? Bien. Bien. Les voy a explicar, hermano. El asociado de, de, por ejemplo, Mateo. Mateo fue un apóstol. ¿Qué libro escribió Mateo? Escribió el evangelio de Mateo. ¿Ya? ¿Quién fue su asociado? El asociado de Mateo, hermanos, fue ¿Quién? No lo sabemos. ¿Quién fue el asociado de Pedro? ¿Saben quién fue, hermano? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Marcos fue un asociado de Pedro. Él lo menciona en primera Pedro cinco. ¿Ya? También Marcos fue asociado de Pablo. Él lo menciona en primera Timoteo cuatro. Y otro asociado de Pablo fue Lucas. El que escribió el evangelio de Lucas. Lucas no era un apóstol. ¿Me entienden? Muy bien. Juan. ¿Alguien sabe quién fue el asociado del apóstol Juan? No sabemos. Ahora, Santiago no fue un apóstol. Usted sabe que Santiago escribió el libro de Santiago. Él era medio hermano de Jesús. Él estuvo asociado a Jesús. Era su medio hermano. Y no solo Santiago, sino que también Judas, no el Iscariote. Es un hermano de Jesucristo que se llamaba Judas. Él escribió la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. ¿Me entienden? ¿Quién escribió el libro de los hebreos? Bueno, mucha gente no lo sabe. Yo tengo mi propia convicción que fue Lucas. ¿Ya? Pero, hermanos, Lucas escribió el evangelio de Lucas y escribió el libro de Hebreo. Y así podemos enumerar, hermano. ¿Verdad? Los falsos maestros estaban criticando a los apóstoles y su mensaje. Pregunta. Pregunta. Me escuchan, ¿verdad? Sí, amén. Bien. ¿Es algo nuevo el ataque satánico a los humanos hoy en día? No. No es nuevo el ataque. Todo comenzó en Génesis 3, del 1 al 5. Esto es lo que Satanás hace. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comerás de este fruto. ¿Ya? Porque el día que coman van a morir. Y el diablo vino y dijo, ¿en serio? ¿Eso es lo que Dios les dijo? No. No van a morir. Y fíjense, hermanos, que cuando comieron del fruto, no se murieron. Instantáneamente no se murieron. Mira que no nos morimos. ¿Te das cuenta que? Mira, mira que engañados, hermano. No, es que la muerte sucedió muerte espiritual y posteriormente la muerte física. Ellos vinieron a morir después. ¿Verdad? Hermanos, lo mismo que el diablo hizo al principio, eso es lo que está haciendo hoy en día. usa la falsa enseñanza para confundir la verdad y engañar a la gente. Pedro, ¿por qué estás tan seguro de que su mensaje, el mensaje de él fue correcto? ¿Por qué Pedro estaba tan seguro de eso? Mire, hermano. Tres. Mire. La exactitud del mensaje apostólico del Nuevo Testamento fue confirmada por el hecho de que habían testigos oculares de la majestad de Cristo. ¿Por qué Pedro estaba tan seguro de la Biblia? Porque él fue un testigo ocular de la majestad de Cristo. ¿Cómo? Bueno, veámoslo en el versículo 17 de segunda de Pedro. Uno. Bueno, pues cuando él recibió de Dios padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte de la transfiguración, o monte santo. Recuerden, hermanos, que Pedro caminó con Jesucristo. Pedro vio a Jesucristo. Pedro escuchó a Jesucristo. Pedro vio los milagros de Jesucristo. Pedro fue un testigo ocular. De Jesucristo cuando lo vio en la transfiguración. ¿Me entiende? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el ejemplo de esta realidad histórica? Mira, hermano, el monte de la transfiguración. ¿Por qué Pedro en esta carta, en esta segunda carta, decidió hablar de este evento? Les voy a decir, ¿por qué, hermano? Porque los falsos maestros estaban negando, oiga bien, la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que veremos en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? Bueno, hermanos, Mateo 16, 28, nos dice esta verdad. Léalo, Melanie Sánchez, por favor, este versículo. Ya lo leo, permítame. Aquí están en la pantalla. Sí, dice, de cierto, Mateo 16, 28. De cierto, digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al hijo del hombre, viniendo en su reino. Gracias. Observen. Esta verdad que Cristo dijo. ¿Me entiende? O sea, ¿es verdad esto que dijo Jesús? Sí. Y usted me dirá, pero Jesús todavía no ha venido, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que no iban a experimentar la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre? Viniendo en su reino. Hermano, la respuesta está en el siguiente capítulo, capítulo 17. Nos habla del monte de la transfiguración. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan del monte de la transfiguración. Porque allí Jesús reveló su gloria de su segunda venida. Él se transfiguró. Veámoslo. En Mateo 17, del 1 al 9. Hermana Sonia, por favor. Mateo, dijo hermano. Aquí está en la pantalla. 17, del 1 al 9. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Siga. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Siga. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Muy bien. En Mateo 17.1, voy a retroceder, hermanos, ¿quiénes son los tres a los que Jesús llamó? Observen, los tres que Jesús llamó. Uno se llamaba Pedro, Jacobo y Juan. Si usted ve, allí estaba Pedro. Aquí está, mire. Miren, hermano. Voy a tratar de... 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 De subrayar. Mire, Pedro. Aquí está Pedro, mire. Mire que tremenda. Muy bien. En el versículo 2. Ustedes ven aquí el versículo 2. Podemos ver, hermanos, este... La manera en que Jesús vendrá otra vez. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bien, hermano. Así, él se va a revelar en su segunda venida, en su gloria. Bien. En el versículo 3. Vemos dos testigos. ¿Quiénes son? Mire, hermano. Cuando alguien muere físicamente. Oigan bien lo que voy a decir. Cuando alguien muere físicamente. Su alma no muere. Mire, Moisés y Elía. Mire. Y aquí les aparecieron Moisés y Elía. ¿Qué les parece, hermano? Vivos. ¿Me entienden? No en cuerpo físico. Pero estaban vivos. Muy bien. Vemos dos testigos ahí, ¿verdad? Que se aparecen. Bien. En el versículo 4. El típico Pedro. ¿Veas? Él estaba en la barca y al ver a Jesús le dijo. Es el Señor. Y saltó al agua. Y dijo estas palabras, miren. Señor, yo creo que sería buena idea hacer tres chozas. Una para ti. Una para Moisés. Y otra para Elía. ¿Ya? Hagamos tres. Tres en ramada. ¿Ya? Miren lo que se le ocurrió a Pedro. Tres en ramada. ¿Ya? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Hermano, no es. Hermano. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que Dios Padre pensó de eso? Verso 5. Mientras él aún hablaba hacia Pedro. Una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Callate Pedro. Callate Pedro. Escúchalo a él. Oílo a él. Por eso dice aquí, miren. A él. Miren, hermano. Aquí está, miren. A él oído. Verso 5. Al final. A él oído. Muy bien. Verso 6. Al 9. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Porque dice que. Y al oír esto los discípulos. Se postraron sobre sus rostros. Y tuvieron gran temor. ¿Me entienden? Hermanos. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, habían visto. Con sus propios ojos. A Jesucristo. Transfigurado. Lo habían visto en su gloria. Habían escuchado una voz del cielo. Dios el Padre. Fueron testigos oculares de cómo será Cristo cuando regrese. Muy bien. Cuatro. El enfoque del mensaje apostólico. Fue la persona y obra del Señor Jesucristo. Relacionado a su segunda venida. Hermanos. Nuestro enfoque también debe de estar en Jesucristo. El enfoque no debe de estar en un pastor. O en un predicador. Ay, que bien este hombre como, como bien, como sana. No, 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 no. No. Nuestro enfoque debe de estar en Jesucristo. Miren. Pedro dijo así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El enfoque de Pedro era Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Cómo es demostrado este enfoque en segunda de Pedro? Veámoslo. Uno. Por su nombre y títulos. Hermanos, cuando decimos por su nombre y títulos, usted va a encontrar en esta carta de Pedro vez tras vez mencionar a Jesucristo, mencionar a Dios y el Salvador. En el versículo 1, en el versículo 2, Señor Jesucristo, en el versículo 8, 1, 8, el versículo 14, el versículo 16, lucero de la mañana, versículo 1, 19, Señor y Salvador 1, 11, 2, 20, 3, 2, 3, 18, Hijo amado 1, 17, Señor 2, 1, verso 9, verso 11, 3, 8, verso 9, verso 9, verso 10, verso 15. Dice, usted va a encontrar su nombre y su título vez tras vez tras vez tras vez en la carta de Pedro. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Por la obra completa que él terminó en su primera venida. Hermano, Jesucristo hizo una obra completa. No necesitamos añadirle más a Jesucristo, hermano. Él hizo una obra completa. Hermano, la salvación está completa. Él pagó completamente por los pecados nuestros. Y tres, hermano, por la obra que él hará en su segunda venida. Hermanos, el evangelio trata acerca de Jesucristo, acerca de su persona, acerca de su obra, acerca de sus logros. Jesús, él murió de acuerdo a las escrituras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Primera Corintios 15, del 1 al 11. Usted lo va a encontrar que todo es conforme a las escrituras. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para mí. El Nuevo Testamento es confiable y merecedor de nuestra confianza, al igual el evangelio de Jesucristo que es proclamado. Pero, ¿qué del Antiguo Testamento? Bueno, veámoslo. Verso 19, letra B. Puedes confiar en las escrituras del Nuevo Testamento debido, bueno, vean lo que estoy diciendo, a su inerrancia de las profecías cumplidas. 1 al 19. ¿Qué dice Pedro en 1 al 19? Tenemos, vean lo que dice Pedro, hermano, también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué les parece lo que Pedro dice en el versículo 16? Hermanos, perdón, en el versículo 19. Dice que tenemos también la palabra profética. Esta palabra, la palabra profética, hermanos, es una referencia al Antiguo Testamento. ¿Oyeron? Porque todavía el canon de las escrituras no se había completado hasta ese momento. La Biblia, hermanos, el Antiguo Testamento está lleno, está lleno de profecías. ¿Oyeron? Muy bien. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, número uno. La exactitud de las escrituras del Antiguo Testamento es confirmada por las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. ¿Escucharon? Bueno, usted me dirá, ¿cuáles son algunos ejemplos de profecías cumplidas del Nuevo Testamento? Bueno, veámoslo. La línea predicha del nacimiento de Jesucristo. Usted va a encontrar la genealogía de Jesucristo. Vez tras vez. Usted la va a encontrar. ¿Oyeron? Usted la va a encontrar, hermano. La línea predicha del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué iban a hacer en Belén de Judea? Vean, en Belén. ¿A dónde está predicho? En Miqueas 5.2. ¿Oyeron? ¿Qué más? ¿Qué más? La naturaleza predicha de Jesucristo. El único Dios hombre. El único, el único hombre, Dios. Vez tras vez, ustedes van a encontrar en las Escrituras que Jesucristo es Dios. El yo soy. Y también, las muchas otras profecías cumplidas acerca de Jesucristo. ¿Me entienden? Miren, en la primera venida de Jesucristo, más de 109 profecías fueron cumplidas. Profecías específicas acerca de su nacimiento. El lugar de su nacimiento. Su naturaleza. Su muerte. Su resurrección. Y otras más. Oigan lo que voy a decirle. Solo hay un libro que puede hacer esto. No es el Corán. ¿Me entienden? Es la Biblia. La mayoría de las religiones tienen algo en común. Sus libros santos no contienen profecías. Solo Dios conoce el futuro. Él tiene un plan. ¿Vean? Profético. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido. Pero se van a cumplir cuando Jesucristo venga por segunda vez. Noten cómo Pedro llama a las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Que cualquier experiencia que pueda tener un ser humano. La palabra de Dios es más segura. ¿Me entienden? Veamos el punto 2. La singular autoridad de las Escrituras es más segura o confiable que una experiencia personal. La Biblia. Tradiciones religiosas. O una opinión humana. Qué tremendo hermano. Mire. Hermanos. La palabra de Dios es más segura que tu experiencia personal. Por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Allá andaba en un cassette. O un disco. No te puedo decir. Grabado de una mujer que tuvo la experiencia que fue al infierno. Y toda la gente comprando el cassette hermano. O el disco. Y toda la gente oyendo el testimonio de esta hermana que fue al infierno. Y que allá estuvo la hermana. Hermanos. Esa es una experiencia. Yo no voy a confiar en la experiencia de un ser humano. Yo voy a confiar en la palabra de Dios. Es más segura. La Biblia me habla del infierno. Y dice que hay tres infiernos. Y yo conozco cuáles son. Uno se llama Hades. Otro se llama Tartaros. Y el otro se llama Hena. Mejor confío en la palabra de Dios. Porque es más segura. Hay gente hermanos. Que a mí me sorprende. Cómo le pone atención. Miren. Allá en Jocoro. Mi hermano me contó que había una campaña. Donde iba a venir un hombre que tuvo la experiencia de que fue el único sobreviviente de un avión. Miren hermanos. Y saben qué pasó hermanos. Dicen que esa ciudad de Jocoro se llenó de gente para escuchar la experiencia que tuvo ese hombre. Que fue el único sobreviviente de un avión que chocó hermanos. Hermanos. No. No es una experiencia personal más seguro. Lo más seguro. Lo más seguro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más segura que tu experiencia personal. Es más segura hermano. San Juan 8. 8. 32. 30 al 32. Puede. Puede. Hermano. No sé quién puede ayudarme a leer. Tenemos poca audiencia ahora. Vamos a pedirle a la hermana Sonia. Ayúdenme a la hermana Sonia por favor. San Juan 8. 30 al 32. Amén. Hablando él estas cosas muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mí, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Permanecer en la palabra es que Dios quiere que estemos. No en mi experiencia personal. En segundo lugar, hermanos, la otra cosa que vemos acá es que la palabra es más segura que la iglesia o tradiciones religiosas. Sí, hermano, muchas veces ponemos la tradición primero que la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Mateo 15. Por favor, Melanie Sánchez, vamos a leer Mateo 15. Dice. Permítame, pastor. Verso 1. En adelante. Mateo 15. Disculpe, pastor, que no tengo la Biblia. Voy a leerlo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se dan cuenta, hermano? Bueno, ellos ponían sus tradiciones, sus inventos, va, por sobre la Biblia. Hermanos, no, lo más seguro es la palabra de Dios. No son las tradiciones de una iglesia. No es que así nos enseñaron a nosotros. No es que así, 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 así fue como nosotros se nos enseñó. No, hermanos, la Biblia es la autoridad final de toda la verdad. Y tres, la palabra de Dios es más segura que la opinión humana. Que la opinión humana. Mira, hermanos, cuando hablamos de la opinión humana, estamos hablando de la razón humana. Hay gente que lo que ellos piensan es lo correcto. No, hermanos, son las escrituras. ¿Verdad? No vamos a leer ese pasaje. Están en Corinto. Tres, el uso indicado de las escrituras es hacer bien en prestar atención. Guau, hermano, lo que nos está diciendo aquí el punto. Hermanos, tenemos una revelación escrita confiable. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos a ella. Debemos responder a ella. Debemos creer la Biblia. Debemos aplicar la Biblia a nuestras vidas. ¿Se escucharon? Hermanos. Estar atentos. Mira, hermanos, yo cuando estudié la Biblia en este instituto, yo hasta me comía las uñas. O sea, no es que me las tragabas, sino que ahí estaba yo, mi hermano, acá, piando, oyendo, es lo que decía Dios, hermanos. Qué tremendo lo que la Biblia nos habla. Aquí hay varios pasajes, miren. Quiero leer uno. Colosenses 4, 17. Vamos a leer Colosenses 4, 17. Hay un pasaje aquí. En Colosenses 4, 17. Dice así, miren. Dice. Decida equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quiero ver. ¿Cuál ministerio, hermano? Bueno, hermano, usted sabe que el ministerio es la palabra de Dios. Yo tengo un ministerio de enseñar la palabra de Dios. Debo de cumplir con ese ministerio. ¿Verdad? En 1 Timoteo 4, 16. Toda la escritura es. Bueno, vamos a leerlo mejor. Vamos a leer 1 Timoteo 4, 16. ¿Verdad? 4, 16. Dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Está hablando de la palabra de Dios. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te vieren. Aquí la palabra salvación es salvación de caer en la en el error doctrinal. ¿Me entiendes? Muy bien. Pregunta. ¿Qué analogía refuerza esto? Segunda de Pedro 1, 19. Veámoslo. Dice ahí el versículo 19 de Segunda Pedro 1. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro hace la analogía de la palabra de Dios como una antorcha. En otras palabras, la palabra de Dios es una luz que alumbra en un lugar de tiniebla. Estamos en un mundo de tiniebla. Estamos en un mundo de engaño. Estamos en un mundo de falso maestro. Hermano, y a mí me hace recordar el Salmo 119, 105, donde dice lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino. En otras palabras, necesitamos escuchar la palabra de Dios porque es una luz que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, necesitamos la guianza de Dios para que nos alumbre con su palabra, para que nuestros hijos no vayan a caer en las tinieblas, hermano. Ahora, la pregunta es siguiente. ¿Por cuánto tiempo deberá hacer esto? Según Segunda Pedro 1.19. Hasta que Cristo regrese. ¿Por cuánto tiempo necesitas escuchar la palabra de Dios? Hasta el día, hasta que el día esclarezca, dice, 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 dice Pedro. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Es Jesucristo. En otras palabras, hermano, necesitamos poner atención a las Escrituras hasta que Jesús venga de nuevo. ¿Vin? Hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Hermano, ¿qué es lo que esto involucra? O sea, para mantenernos ahí en las Escrituras, hermano. Bueno, uno, una voluntad de leer y estudiar regularmente la palabra de Dios, personalmente, públicamente o ambas. Escucharon, ¿verdad? Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, si usted no presta atención a lo que estamos hablando, hermano. Si usted ve el instituto así, sin más, no sacó la copia, solamente tomando notas. No, hermano. No tiene ni la Biblia a la par ahí para estudiarla conmigo. No, hermano, no, no. Aquí dice una voluntad de leer y estudiar regularmente la palabra de Dios, personalmente, públicamente o ambas. Cada miércoles estamos aquí, a las seis de la tarde. Dos, una apropiada interpretación de las Escrituras en su contexto. Por favor, hermana Sonia, le llame 2 Pedro 3, 16. Hermanos, si nosotros malinterpretamos las Escrituras, vamos a estar mal, vamos a estar mal, ¿verdad? Segunda Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctores e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Qué terrible, ¿verdad? Lo que dice, lo que dice Pedro aquí, ¿verdad? Ya, está hablando de Pablo, que él es un gran expositor de la palabra de Dios y que algunas cosas que Pablo escribió eran difíciles de interpretar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los indoctores inconstantes? Tuercen, le meten sus ideas, meten mejor fábulas, cuentos de vieja, y no estudian la palabra de Dios versículo por versículo. Necesitamos una apropiada interpretación de las Escrituras en su contexto. Punto 3. Una voluntad de aplicar y obedecer la palabra al caminar en dependencia rendida por el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, usted puede llenarse de conocimiento, pero si no aplica la palabra de Dios a su vida, si no la aplicamos, si no la obedecemos, hermanos, si no caminamos en dependencia del Señor y en el poder del Espíritu Santo, no va a ser efecto en nuestras vidas. No van a haber cambios. A mí la palabra me ha cambiado, hermanos, esa Escritura. Sé, usted puede confiar en toda la Escritura, porque es totalmente de origen divino y una inspiración por medio del Espíritu Santo. Por favor, Soyle, puedes leer este pasaje aquí en la pantalla. Amén. Dice 2 Pedro 1.20.21 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Bien, ¿qué dice el versículo 20? Entendiendo primero esto, ¿qué significa eso? Esta frase, hermano. Mire, número uno, la confiabilidad de las Escrituras debe ser considerada por usted como importancia primaria. Guau, hermano. La Biblia es de importancia primaria. Los creyentes que no aman las Escrituras, que no estudian las Escrituras, que no se interesan por las Escrituras, hermano, están despreciando lo que Dios dice que es de suma importancia, de primera importancia, de primaria importancia. Mire, hermano. dos, la profecía de la Escritura. Hermanos, la profecía de la Escritura. Veámoslo, letra A. Negativamente, no surgió, estamos hablando de la Escritura, no surgió de la interpretación u origen humano, es decir, por la voluntad humana. A veces la gente dice, tú no puedes confiar en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita por hombres. Que dice Pedro, en este libro. Es cierto que fue escrita por hombres. Es cierto, hermano. Pero fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber que la Biblia, hermano, que no se originó de los hombres, se originó de Dios? Eso es muy importante recordar. ¿Cómo podemos saber que la Biblia se originó en Dios? Porque el mensaje de la gracia, oigan bien lo que voy a decir, por ese mensaje de la gracia, un hombre nunca inventaría el mensaje de la gracia. El hombre va a inventar un mensaje de obras, de recompensas para ganar la salvación o las bendiciones de Dios, del esfuerzo personal, del propio esfuerzo del hombre. ¿Me entiendes? Por eso, hermano, alguien necesitaba explicarnos el evangelio de la gracia a nosotros. Porque, naturalmente, nunca vamos a pensar en la salvación como un regalo, naturalmente. Nosotros pensamos que es una, que hay que ganar la salvación. ¿Verdad? Que es por obras la salvación. Mire, cuando comenzamos el Instituto de la Gracia, en cualquier lugar donde nosotros hemos ido, y vamos a dar una conferencia, siempre repartimos un cuestionario para saber lo que los asistentes piensan de la salvación. Y la mayoría piensa que la salvación se pierde y que la salvación es una recompensa por hacer algo. ¿Me entiendes? Los católicos asistian y muchos evangélicos. ¿Qué importante saber el evangelio como la Biblia lo presenta? B. Positivamente surgió cuando los hombres santos de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Eso dice el versículo, la segunda parte del versículo 21. Mire, miren Hechos, en Hechos, en Hechos 27, 15 al 17. Antes de leer el pasaje, quiero decirles algo con respecto a este punto. Estos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega para espíritu es neuma. ¿Me entiendes? La palabra griega para viento es neuma, nekuma. O sea, la misma palabra, neuma. O sea, que el contexto determina el significado. Hoy vamos al pasaje. Dice así, miren, Hechos 27, 15 al 17. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar con la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bien, ¿qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de un barco en medio de una tormenta. El viento, oigan bien, movió la nave a donde él quería. Vemos como el viento movió la embarcación a su voluntad. ¿Me entienden? Y podemos enumerar otros pasajes más. Por ejemplo, en 2 Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado tiene el mismo significado del viento moviendo el barco. Cuando los santos hombres de Dios escribieron o hablaron, fueron movidos por el Espíritu Santo sin violar su personalidad, no cambió su vocabulario, pero el Espíritu Santo los dirigió para que cada palabra que escribieran fuera la misma palabra de Dios. A veces Dios dictó las palabras. Otras veces ellos reunieron información y después escribieron. Por ejemplo, Lucas. Lucas investigó, reunió información y después escribió. De hecho, Lucas escribió algunas cosas de María que ningún escritor plasmó. ¿Por qué? Quizás habló directamente con María. Hermano, la inspiración no significa que no vas a buscar información, recabar datos, investigar, leer. Inspiración es que el Espíritu Santo movió a los escritores como el viento mueve a los barcos. Por eso la reina, la nueva versión internacional dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que la profecía, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así dice la reina valera. ¿Me entiendes? Aquí está, ¿Vean? La nueva versión internacional, así dice. Bien, Segunda Pedro 1.21, otra versión, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Miren las interpretaciones. Entonces, la inspiración de las escrituras significa que Dios el Espíritu Santo supervisó a los autores humanos de la Biblia sin violar sus personalidades o vocabularios. Así ellos compusieron y grabaron sin error el mensaje de Dios a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Muy bien. Qué interesante lo que dice esta nota. Ya no hay más inspiración, hermanos. Estos fueron los únicos que fueron inspirados para escribir la Biblia. Si la inspiración estuviera vigente, hermanos, se agregaran más libros a la Biblia, pero no, no. Segunda Timoteo 3.16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es exactamente lo que Pedro también dice. ¿Cuánto de las escrituras es inspirado por Dios? Todo, todo es inspirado por Dios. Cinco razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Número uno, unidad sobrenatural. 66 libros escritos a través de 1500 años por 40 autores diferentes sin ninguna contradicción. Si vamos a la universidad y le damos lápices y papel a los estudiantes y les pedimos que escriban sus creencias acerca de Dios, la muerte, el cielo, el infierno, el matrimonio, la familia, el pasado, el futuro y la Biblia, cuando ellos terminen de escribir sus respuestas, ¿creen que todos van a escribir lo mismo? No, hermano, pero eso es lo que tenemos en la Biblia. Todos escribieron de la misma persona, todos hablaron lo mismo en diferentes épocas. Hay una unidad sobrenatural en los 66 libros. Número dos, profecías cumplidas. Podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios por las profecías cumplidas. Tres, sorprendente singularidad en su enseñanza de salvación por la gracia, en su publicación y distribución, en exposición de sus escritores. Miren, hermano, no hay ningún otro libro como este. No hay ningún otro libro que enseña de la salvación por la gracia. no hay otro libro publicado y distribuido como la Biblia. Hermano, ha sido traducido a aproximadamente cuatro mil idiomas, dialectos, lenguas. Es el libro más vendido de todos los años. Cuatro, arqueología. Repetidos descubrimientos confirman la exactitud de la Biblia. Muchos se han burlado de la Biblia. No hubo ninguna ciudad llamada Jericó. No se encuentra en ningún lugar en esa ciudad hasta que encontraron la ciudad. No hubo ningún pueblo llamado Ititas. Nunca hemos encontrado a esa gente en nuestros estudios hasta que encontraron a los Ititas en sus excavaciones. Es tremendo, hermano. Cuando la Biblia dice que pasó, pasó como el arca de Noé. ¿Me entiendes? La Biblia dice ¿qué pasó, hermano? La gente dice si pudiéramos saber dónde está el arca eso convencería a mucha gente. Quizás no. Muy probablemente la gente no va a creer aunque pareciera el arca. Hermanos, y quiero decirles una cosa. Hace poco descubrieron el arca. Está en un pueblo que se llama Turquía. Bien. Cinco. El testimonio de Jesucristo. Como él citaba la Biblia repetidamente creía en sus historias. Jesús creía en la Biblia. Él citó la Biblia. Él creyó en Adán y Eva. Él creyó en un gran pez que tragó a Jonás. Él creyó en su domingo morra. Sí, él creyó en esto. Debemos creerlo también nosotros. ¿Me entiendes? Muy bien. Algunas aplicaciones hicieron. Número uno. Puedes esperar que la autoridad la autoridad singular y confiabilidad de las escrituras sean atacadas. Resiste, hermano. Pasó en el primer siglo de la iglesia. Atacaron las escrituras. Pasó en el jardín del Edén. Y está pasando ahora también. Y lamentablemente está pasando en algunos seminarios teológicos. No están enseñando la Biblia. En seminarios liberales que niegan la autoridad y la confiabilidad de las escrituras. Hermanos, dos, no debes quedarte solo con saber, ser establecido y recordar la verdad de la palabra de Dios. Tú necesitas poner atención constantemente para beneficiarte personalmente de ella. Este es un mandato en este capítulo. Usted tiene una Biblia, es confiable, ponga atención a ella. Hermano, no vea la vida así como quien dice, ves, no la traje, se me olvidó. Ves. No, hermano. Ahí, téngala, la par, estúdiela. Tres, debes darte cuenta de que la palabra escrita está diseñada para que conozcas personalmente la palabra viva, el Señor Jesucristo. hermano, reconoce esto. Por esto, en Segunda Pedro podemos encontrar el nombre de Jesucristo una y otra vez. Ese debe ser nuestro enfoque. de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo